saludo mis amigos polanquitos en los deportes acá nos encontramos con vidales brujal brujal el jugador de las estrellas orientales vidal primera temporada acá en lidon en el opening day porque siempre comienzo más tarde pero este año decidí que tengo que comenzar tu experiencia de lidon acá de que te ha servido en las grandes ligas de mucha experiencia los veteranos me dan consejos los consejos lo más que pueda entonces me ayuda cuando llego a eeuu me ayuda y me da avance quiénes son tus mentores en las grandes ligas o ya jugadores retirados que tú lo puedes llamar o yo te llaman parte algún consejo del juego ahora me meto ahora me meto con dos personas que son un mentor que ganó y manuel marco con ellos que más yo hablo le pido cosas vidal cambiaste de equipo pero te quedaste vamos en la misma región cómo te hace el recibimiento de las estrellas orientales ojo en verdad en verdad muy muy como te digo acogador me dan me han dado muchas muchas cosas buenas me han recibido muy bien gracias el señor y el equipo lo veo muy bien también la pasada temporada tú estaba en contra esa jugaste en contra este equipo en la final con el lice y los muchachos no te dijeron nada si cuando llegué de que todo mira aquí tú sabes por ese checha y yo digo no tranquilo estamos ahora mismo en el mismo renglón y hay que ser un equipo y lucha junto ahora un veterano como tuya esta liga y podemos decir ya que te está posicionando la grande liga que viene a perfeccionar o mejorar acá en este torneo que te digo me bateo me bateo quiero estar más tranquilo en la en la caja de bateo quiero hacer un apro bueno y no hacerle es una picheo malo creo que me va a tener mi defensa esos son los medios juntos que lo estoy lo estoy trabajando mucho y que no se olvide la pierna a probar mucha base este año iniciar ganando o sea le da usted de más confianza para seguir en este torneo claro que sí claro que sí porque este torneo se trata de ganar ese torneo no se trata de desarrollar que diga esto se trata de ganar entonces si tú no ganas tú vas a eliminar entonces esto nos da como que nos da fuerza que uno dice ah ganamos primero hay que seguir hay que seguir hay que seguir no podemos parar las estrellas han ido a dos finales consecutivas este este año tú crees que vuelve nuevamente y si ya está definitivamente es el año verde vamos a ganar este año me entiendes dios mediante porque el equipo bien veo la gerencia bien si nosotros estamos así en conjunto apuesta a nosotros que así va a ser entonces dar un mensaje a tu fanaticada verde te digo la gente de san pedro sigan apoyando de ese cita el play no me falle en el play denos saludos denos denos ánimo con dios mediante esta esta coronada para allá para san pedro gracias a vidal esto fue vidal bruján para polanquito en los deportes y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!